Bajen al depósito y saquen las cajas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Oiga, oiga, no puede entrar esa mochita. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Trabaja Lucy hoy? Eh, sí, debe estar en alguna parte. Pasen, por favor. ¿Todo bien? Bueno, a muerte que no hay portero, que no hay administradora ni... Disculpe. ¿Todo está bien? Ya, 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 está bien. Busco a Lucy. Ya, todo está bien. Visto, visto, toma, toma. Esas son las fumandas. Y necesito los pedidos, la mesa se hace rapidito. Están cerrando hace rato, ¿qué? Tú me mueres, voy al depósito. Hola, Lucy. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo sé que no me querías ver, pero... Necesito pedirte un favor. Sí, claro, lo que necesites. Toda la familia se enteró que Pascal tiene una manta. Toda. No, no puede ser. Sí, como es. Así que te voy a pedir, por favor, que nunca digas que lo sabías. ¿Ya? Porque no entenderían. Sí, claro que sí, no te preocupes. Gracias. Ya, muchas gracias. Sí, mal eso. Gracias. ¿Cómo estás, Lucy? Bien, bien, todo bien. Bueno, ahora he dedicado a estudiar. Con un nuevo profesor que me consiguió, Alfredo. Pero, bien. Bueno, yo me tengo que ir porque me toquen un ratito. Voy a ti. Ya. Buenas noches, adelante, por favor. Ya, pase, 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 adelante. Adelante. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, gracias. Quiero presentarles a otra de nuestras preciosas joyas. Con ustedes, Perla. Buenas noches, adelante, por favor. Buenas noches, adelante, por favor.